¿Qué es el foro luso-extremeño? ¿Qué es el foro luso-extremeño? Porque este evento, para nosotros, la prioridad principal es, por un lado, enseñar, dar a conocer a las empresas extremeñas que Portugal y las empresas portuguesas tienen una experiencia acumulada en países de habla portuguesa. Que pueden compartir con las empresas extremeñas e ir juntas a otros mercados. Sí, estamos hablando, por ejemplo, Brasil, que ahora mismo es potencia mundial y que todos tenemos los ojos puestos allí. Los portugueses en Brasil son señores muy importantes, son tremendamente respetados en esa comunidad. Hablamos de Brasil, pero hablamos también de otros mercados, porque tú no te olvides que hay mercados muy importantes en África que se desarrollan muchísimo actualmente. Hablo de Angola, hablo de Mozambique, son países que están en pleno desarrollo y que necesitan de todo, prácticamente de todo. Entonces, ahí está la oportunidad. Y si podemos ir juntos, las empresas extremeñas y las empresas portuguesas, para esos mercados, yo creo que sería fantástico. Y ese es un poco el mensaje que traemos aquí. ¿En la actualidad el gobierno portugués tiene alguna línea abierta concretamente para esa alianza? Mira, hay varias, hay varias líneas, líneas de crédito, hay seguros de crédito, hay financiación a la internacionalización. Hablamos de montos que van desde 500 a 1.000 millones de euros para todo lo que es empresas portuguesas. ¿De acuerdo? Entonces, existen estos instrumentos, sí. Estamos hablando de la intención de cooperar. ¿Realmente estamos teniendo ejemplos ya de cooperación hispanolusos? Sí, bastantes. Mira, yo ahí en la sesión lo traté de enseñar, hay varios. Mira, cada vez más. Es una tendencia que, fruto de las circunstancias económicas que estamos viviendo ahora, las empresas de los dos países van a cooperar cada vez más. Tenemos ejemplos concretos. Hay empresas que están, empresas complementarias, eso es muy importante, empresas que se complementan. Que están, por ejemplo, hablo de un caso concreto, de Chile. En Chile hay dos empresas, una portuguesa y una española, que se presentaron en un concurso, una licitación pública para un grande parque solar, para la construcción y operación de un parque solar. Es un contacto de casi 600 millones de euros. Lo ganaron juntas. En Marruecos, por ejemplo, hay una empresa portuguesa que está, una empresa de hotelería, que está junto con una empresa española. Se están desarrollando un proyecto muy grande en Casablanca. Es algo de, también, interesante. Que creo que con Extremadura tenemos posibilidad de hacer igual en otros países. En Angola ya está a nivel de la banca. En Brasil hay varios casos de empresas portuguesas que están con empresas españolas. Así que potencial existe. Y creo que hay una gran oportunidad por esta crisis que estamos viviendo. Porque la gente está buscando nuevos mercados y necesita nuevos mercados. Si podemos compartir experiencias, tanto mejor. Extremadura es una región casi portuguesa. Yo cuando voy a Madrid, estando en Badajoz, me dicen, te vas a Portugal, o te dicen de broma portugués. ¿Tenemos alguna línea específica entre Extremadura y Alentejo, por ejemplo? Bueno, hay todos los programas europeos que compartimos entre Alentejo y Extremadura. Eso está en marcha hace tiempo y sigue. Va a seguir en el futuro. Yo creo que hay, ahora tenemos que encontrar un terreno nuevo. No tanto entre nosotros, en las dos regiones, pero sobre todo de cara afuera. Porque las empresas necesitan internacionalizarse. Si podemos ir la mano unos de los otros. Por ejemplo, los extremeños tienen una, las empresas extremeñas tienen una muy buena implantación en Latinoamérica. Porque no compartir experiencia. Podemos llegar a otros mercados. Me acuerdo de Panamá, por ejemplo, que hay una gran vinculación con Extremadura. ¿Por qué no vamos identificando oportunidades concretas, negocios concretos? ¿Por qué no podemos ir juntos? Si empresas se pueden complementar en muchas situaciones. Así que este creo que es el camino nuevo que debemos explotar. Si tuviéramos que sintetizar su intervención en las jornadas de hoy, ¿qué podríamos lanzar? Mira, el mensaje es ese. Busquemos caminos para ir de mano a otros mercados. Ese es el mensaje. Porque juntos somos mejores que separados. Y nos complementamos mucho. Ese es el mensaje. Bueno, como mensaje está claro. Y como acción, ¿qué es lo que tendría que hacer una empresa extremeña para... Mira, bueno, primero hay que tener una idea. Después, bueno, nosotros les podemos ayudar, claro. Si, por ejemplo, una empresa extremeña busca un negocio en, imagínate, en Angola. Bueno, nosotros nos podemos ayudar a buscar a un socio portugués, por ejemplo. Podemos eventualmente identificar cuál es la mejor forma. Crear una sociedad en Portugal para, a partir de ahí, beneficiar de los apoyos que existen, los incentivos que existen. Y, a partir de Portugal, llegar a Angola. Hay que buscar la forma. Pero eso estamos disponibles para hacerlo. O sea, inicialmente una empresa extremeña podría llegar y ponerse en contacto con ustedes en la agencia. Y, a partir de ahí, ustedes canalizarían todo. Bueno, pues yo creo que está bastante claro. Señores, lo único que nos queda es buscar la idea. Eso es. Y, a partir de ahí, inmediatamente, descolgar el teléfono. Falta el más fácil. O el más difícil, a veces. Lo más difícil. Bueno, pues por mi parte no me queda nada más que agradecerle su presencia en este meeting point organizado por el gobierno de Extremadura. Y ese interés, claro, por el beneficio de los dos países, de las dos regiones. Muchas gracias. Seguimos.